Vamos a hablar de otro medio de transporte porque el gobierno anunció la creación de una secretaría técnica para rediseñar el sistema de transporte capitalino y en particular el Transantiago con miras al nuevo proceso de licitación que se va a llevar a cabo en 2018. Queremos conocer detalles y para eso nos acompaña el director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz. Gracias, director, por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. El Transantiago tan vilipendiado, así es que ahora va a haber una chance de hacer una reforma al Transantiago a partir del 2018 y esta licitación. Efectivamente, aprovechando el itinerario que se tiene de renovación de contratos a partir del año 2018, en el año 2018 es necesario renovar una gran parte de los contratos que hoy día están vigentes y esto va a terminar el año 2021-2022. El ministro ha anunciado junto con el comité de ministros un equipo especial, una fuerza de tarea, un comité ejecutivo que va a estar a cargo de poder repensar, rediseñar estos contratos y establecer los nuevos requerimientos que va a tener un sistema Transantiago del año 2018. Guillermo, si yo tuviera que pensar en los dos grandes problemas del Transantiago, que probablemente están relacionados el uno con el otro, bueno, primero las enormes fallas de implementación que tuvo, incluso hasta el día de hoy, gente que todavía es nostálgica de las micros amarillas, con todo lo que eso implica. Y además el tremendo problema de evasión, que sin duda es un problema a esta altura prácticamente crónico, del sistema que requiere inyecciones de platas porque muchos no están pagando su pasaje. ¿Cómo se podrían mejorar esas dos cosas a partir de esta licitación nueva? Bueno, primero, el tema de la implementación. Nosotros creemos que durante este proceso que se va a llevar a cabo va a ser distinto y completamente diferente a lo que fue el proceso llevado a cabo en el año 2007. Porque primero vamos a tener contratos que van a entrar pausadamente, excepto desfasadamente en operaciones. En el 2018 entra una parte de los servicios en operación, en el 2020 otro tanto y en el 2021-22 otro tanto. Es decir, no vamos a tener esta situación de Big Bang, de reinaugurar todo el sistema, pensarlo nuevamente, por lo tanto vamos a tener un espacio para poder hacerlo progresivamente. Esa es la primera situación. Lo segundo es que evidentemente se ha aprendido, ha habido un proceso de aprendizaje durante estos ocho años que se va a volcar en estos nuevos contratos y en esta nueva implementación. ¿Qué es lo que hemos aprendido concretamente, Guillermo? ¿Qué es lo que hemos aprendido y que va a estar reflejado para el usuario de a pie, de a bus, digamos? Lo primero que creo que es necesario que las políticas públicas que se realizan en ámbitos tan importantes y relevantes como el transporte público, que afecta la vida diaria y cotidiana de muchas personas, hay que hacerlo con una mayor participación social, si se quiere. Hay una mayor validación de las distintas instancias y también los usuarios del transporte público. ¿Y cómo se va a recoger la opinión de los usuarios? En una primera instancia se ha creado un consejo consultivo que va a apoyar el trabajo de esta Secretaría Ejecutiva en el que va a haber una distinta representación, representación de los gobiernos regionales, del gobierno regional, hoy día son electos la mayoría de los consejeros, todos los consejeros. Va a haber una representación de la asociación de municipalidades, va a haber una representación de la Federación de Juntas de Vecinos, va a haber una representación del Consejo de Sociedad Civil, va a haber una representación también de las asociaciones académicas, Xochitlán, que es la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, de las academias. En fin, lo que buscamos es recoger opiniones diversas y no solamente la opinión de los técnicos de gobierno, que es muy válida. Pero, perdón, creo que una de las situaciones que vale la pena, como digo, recoger y aprender del pasado, es poderla validar con más actores. Eso es lo primero. Creo también, y en el Consejo de Ministros ayer se señalaba, eso es el desde. De ahí en adelante hay que hacer un proceso de participación, de consulta, de conversación con vecinos, con usuarios, con organizaciones sociales, que nos permita recoger cuáles son los requerimientos y también testear de qué manera se podrían recibir las mejoras planteadas. Guillermo, estamos a puertas de una reforma laboral y en ese contexto quiero preguntarte cómo se va a hacer cargo esta nueva licitación de las condiciones laborales de los trabajadores ya del Transantiago. Yo quiero señalarte que, si bien es cierto, hemos tenido algunos problemas laborales en Transantiago, en general, y a lo largo de estos ocho años, los conflictos entre trabajadores y empresas en el Transantiago se han resuelto de acuerdo. Es una muy buena noticia. En general no hemos tenido huelgas, hemos tenido recién una de un grupo más pequeño, pero en general las negociaciones colectivas se han resuelto todas vías de acuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo, señalarte que, y lo planteaste al principio, ¿cierto?, el tema de las microamarillas. En la época de las microamarillas, ninguno de los conductores prácticamente tenía contrato laboral. Su jornada de trabajo diario se extendía por más de 16 horas. Ganaban en función de la cantidad de boletos que cortaban, las carreras estaban a la orden del día. ¿Qué digo? Los asaltos y la inseguridad. Eso creo que es una ganancia importante un activo que tiene el Transantiago. Hoy día todos los trabajadores tienen un contrato de trabajo, ¿cierto?, están sujetos a todas las leyes. Ellos tienen derecho a sindicalización. De hecho, las tasas de sindicalización en el Transantiago son de las más altas de Chile, digamos. Por lo tanto, creo que hay un activo muy importante que ha sido precisamente los derechos que han podido conquistar los trabajadores. La reforma laboral no hace más bien sino consolidar parte de estos derechos y serán los futuros operadores, ¿cierto?, las futuras empresas las que deberán tener que implementar las normas que esta reforma laboral implemente. Pero, insisto, yo creo que en el caso del Transantiago ha habido una ganancia muy importante para los trabajadores. Eso no significa que no podamos mejorar sus condiciones, pero ha sido un salto bastante importante. No quiero que se nos acabe la conversación sin conversar del presente inmediato, de los refuerzos que van a existir a propósito del 18 en el Transantiago. Sí, es bien interesante también, porque a veces, y lo vinculo con el pasado y con las opciones de futuro, el transporte público en general está presente en todos los eventos importantes. Cuando tenemos conciertos importantes, planteamos cuando hay partidos de fútbol, y a veces salimos medio dañados. Y en este caso también, obviamente, en el 18 teníamos que estar presente y se está haciendo todo un plan especial de refuerzo, principalmente para dos fondas que son las más importantes de aquí en Santiago. La del Parque O'Higgins, ¿cierto?, vamos a tener servicios especiales, servicios que van a estar saliendo del sector, del entorno del Parque O'Higgins. Por favor, infórmese bien desde donde van a salir, pero van a estar cerquito de la entrada del pueblo. Una invitación a no manejar, entonces, y a usar el transporte público. Van a estar saliendo desde muy tarde. Servicios especiales a Renca, servicios especiales a Puente Alto, a Quilicura. Van a estar identificados con una X. Ahora igual, vamos a tener servicios reforzados para llegar al Estadio Nacional, ¿cierto? Van a haber un 40% aumento de frecuencia en los horarios de funcionamiento de la fonda para el Estadio Nacional, para el Parque O'Higgins. Y también hemos extendido servicios para la fonda que se va a realizar en el sector de las Vizcachas y también en Quilicura. Lo último, seamos optimistas, la gente está planificando y va a tomar, y quiere tomar con conciencia. ¿Dónde puede planificar su viaje? ¿En qué sitio web están todos? www.transantiago.cl Está toda la información de cuáles son los servicios que van a estar reforzados. Pero más sencillo que eso, todos los servicios que pasan por una fonda van a tener un refuerzo y por lo tanto la gente va a poder contar con transporte público para llegar a ellas. Y en el Parque O'Higgins sobre todo van a tener servicios que van a salir especialmente a Renca, a Quilicura y a Puente Alto. Súper, a no manejar entonces, pero igualmente aunque no maneje hay que tener cuidado como peatón. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Chao.